Eso con información de última hora, hace 10 años aproximadamente eran muy pocas realmente las personas que utilizaban las redes sociales en el mundo. Hoy, tres de las redes se cayeron y se desató una crisis en el planeta por la falta de la nueva forma de comunicación. Este lunes se registró la caída mundial de las plataformas WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram y TikTok. Varios usuarios comenzaron a indicar que no podían acceder ni realizar actividades en alguna de las primeras tres plataformas desde las 9.30 de la mañana. Sin embargo, se dijo que oficialmente las fallas comenzaron a ser registradas a partir de las 10.45. Debido a las fallas generadas en WhatsApp, miles de personas a nivel mundial decidieron instalar Telegram en sus celulares, lo que provocó el colapso de dicha aplicación. Hasta el momento, ninguna de las plataformas ha dado algún posicionamiento sobre esta falla. Twitter ha sido la única aplicación que continúa funcionando sin ningún problema.